¡Cuidado, mendrugo! ¡Herirás a alguien! Eso no era necesario. Ah, sí, 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 la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Esta va a ser la que vamos a tener. Doscientos. ¿No podemos tener esta? O podemos tener esta Creo que mejor esta, ¿no? 125.000 Es un político, se considera un gran pacificador Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios Finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza, los templarios en su peor momento desde Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos Arpinó ha muerto Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edad ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua, lo sabríamos Quizá tenga razón, la tregua era con el gran maestre de la ser El hombre lleva muerto dos años, quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver ¿Quisteis así ver? Te encomiendo ir a Notre-Dame de París Donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas Le darás la paz Según nuestros preceptos ¡Vamos! Ya puedo matar a dos a la vez. Vale. Me encanta porque hay algunos vectores de doblaje que sí que dijeron el nombre bien, que es Arno, y hay otros que dice Arno. ¡Ey, aquí! ¡Eso es mío! ¡Socorro! ¡Alguien! ¡Hay un ladrón! ¡Guardia! ¡Ayuda! ¡Vamos, hijo! Vale. ¡Gracias! ¡Enganchate! ¡Vamos! ¡F***! ¡Suscríbete! 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 ¡Iga ya! ¡Suscríbete! Vale, voy a hacer hasta la secuencia 9. Hasta la secuencia 9… Y a partir de ahí empezamos a hacer todos los secundarios. O podemos ir full campaña y luego hacerlo secundario, también podríamos hacer Madrid. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Ah, justo a quien estaba buscando. Vale. ¿Qué plan tenemos? ¿Tenemos...? Ya no eres un aprendiz, chico. Estudia la situación e idea tu propio plan. No te llevaré de la mano. No hay blanco inalcanzable. Quita de ahí. ¡Fuera! ¿Dónde diablos están diciendo? Si no encuentras un punto débil que usar, créalo. ¿Has asegurado la catedral? Voy pesado. Bien, con la juñón muerto. No quiero dejar nada al hacer. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis diámenes! ¡Ladrones! Y si todos nuestros planes fallan, ¿por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya, antes de Altair. Ese era el enfoque libantino. ¿Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante? Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como te parezca mejor. Asesino. Vale, a ver. Esta. ¿Podemos entrar? Por la zona... que hay que abrir. No, 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 no. Ahora podemos entrar. Por arriba del todo. Es por aquí. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Eso no es saltar bien, hijo de puta! Vale. ¡Gracias! 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 ¡Que día vos venís! C'est amusant. C'est amusant.